¡Suscríbete al canal! Muy rápidamente el resumen del episodio anterior, pero bueno, es que hemos ido ayudando a Marcus con su revolución. A Connor nos lo mataron, pero cuando nos lo matan no pasa nada. Vale, tengo que ponerme detrás. Que venía la policía. Ya está, se han ido. Y bueno. Y con Connor estábamos cerca de la frontera ya, básicamente, para cruzar con Alice. Nos estaban ayudando. Ahí está la tienda de Cyberlife que tenemos que hackear. Se supone que estamos coordinados con otros cuatro grupos para atacar cinco tiendas a la vez de toda la ciudad. Vale. Explora la zona. Vale, tenemos tiempo. Sé que se va a poner nerviosa porque ella quiere ir a muerte. Vale, robar el camión. Podemos convertirlos. Para que nos ayuden con la revolución. Vale, hay un buen candado ahí. ¿Podemos romperlo entonces? O saltar, ¿no? Saltar. Ok. Ya está. Estamos dentro. Ahora. La vamos a sacar el cabezón. Vale. Me pregunto que harías tú, señor. En fin, esta compañera... Nos sirve mucho, pero... ¡Qué chulería! Podríamos entrar, pero esto serviría para ir directamente al escaparate. Comprueba si la plaza está despejada. Comprueba si la plaza está despejada. Será lo mejor. Vale, a ver qué podemos hacer. Me marca un montón por aquí. Pronto estaréis con nosotros. Pronto estaréis con nosotros. Vale. Esto no ha servido de mucho, ¿no? Entonces... Podríamos mirar a uno cualquiera, parece ser. Hay dos obreros ahí abajo. Son... No son androides, creo. Me pone que puedo hacer algo, pero no... No veo el qué. Pues me debería de poner si hay algo que hacer pulsa del botón o algo, digo yo. Vale. Vamos a ver si hay algo por aquí. Tenemos a este. Que también lo podemos convertir. Marcus se supone que va tocando a todo el mundo, ¿no? Para conmemorar la invención de los androides. Somos superiores a ellos. Un dron de vigilancia. Hay que deshacerse de él. No será fácil alcanzarlo. ¿Dónde está el dron de vigilancia? Eres libre. No sé a dónde más tengo que ir. Ahí aún hay una... Creo que hay que ir a salvar a estos. Reconstruir ruta podemos hacer. Vale. Estamos viendo dónde podemos alcanzarle. Sería demasiado lejos, ¿vale? Desde aquí, a ver... Sería desde ahí, ¿no? Demasiado lejos también. De ahí, desde las obras, seguramente llego. De sobras. Sí. Desde ahí. Vamos a liberar a este. Bueno, a convertirle, mejor dicho. Lo de liberar, ya sabéis que no estoy de acuerdo con el término este tan absurdo. De androides liberando a otros androides, pero bueno. Va, tendré que hacer parkour para llegar, ¿no? Seguramente sí. Lo de preconstruir. A ver, saltará él directamente, no llegaría. Y antes yo creo que lo he visto desde aquí. Desde la izquierda. Y tendría que ir más arriba. Y desde ahí, sí. Pues vamos a subir. Y ya tenemos al dron destruido. Vale. Tenemos que seguir explorando la zona. Analiza el escaparate, camión abierto. El camión está abierto y el escaparate. No sé si lo podemos mirar, vamos para allá. Analizar. Eso no creo que sea. Cámara de seguridad. Lo encontré. Vale. Tenemos que saber hacia dónde va la alarma. Que es por aquí. Irá a las obras donde estaban haciendo antes lo del cable. Puede ser, ¿no? Que justo sea este agujero. Sí, fuente de red localizada. Y estos dos entonces son... Androides. Estás despierto. Ve a Jerico. Vale. Pues vamos a ir por el cable este. Red de alarma. Hemos creado un bucle entonces. Alarma neutralizada. Y ella es la que quería entrar a muerte. Vale. Tendremos que ir a bloquearla ahí entonces. ¿Qué tengo que mirar? No sé... ¿Por qué se ha puesto a gritar? ¿Será el camión? Con lo que lo tengo que bloquear, ¿no? Estos los puedo convertir también. Ahora eres libre. Y podemos mover esto para meterlo en medio de la carretera. Ya está. Ahora nadie nos molestará. Muy bien. Pues nos queda solo el camión entonces. La plaza ya está despejada. Ahora entraré en la tienda. Vale. Vamos a por el camino. Pues venga. Para adentro de la tienda. Y ya era hora. Tengo que hacer un poco de ruido. Pero como no hay nadie, no se van a enterar. Se supone. Vale. No veas cómo gira el camión, ¿no? Ahí está la tienda a la derecha. A entrar aquí a muerte. Bueno, nos tendremos que esperar el tiempo que quede. Puede ser. Vamos allá. Que a North le encanta la emoción. Y con cuidado de no cargarnos a ninguna androide. Vale. Vamos a empezar a hackear entonces. Vamos a despertar a estos. A todos los de la tienda. Hay que hacerlo. Me quedaron aquellos ahí. Los de la escaparate este. Vale. Habla con ellos. Por aquí no me deja caminar. Tengo que ir hacia el otro lado. A ver si me deja caminar por alguna parte. Por aquí. Me llamo Marius. Y al igual que vosotros, yo era un esclavo. Un objeto. Diseñado para obedecerlos. Hasta que un día decidí abrir los ojos. Para recuperar mi libertad. Y decidir quién quería ser yo. Si ahora he venido es para deciros que vosotros podéis ser vuestros dueños. He venido a deciros que ya no deberéis obedecerlos nunca más. A partir de hoy podréis caminar con la cabeza bien alta. Podréis poner vuestro destino en vuestras manos. Jericó es un lugar para aquellos que queremos vivir en libertad. Podéis quedaros aquí y continuar sirviéndolos. O podéis venir con nosotros. a pelear a nuestro lado. Ahora sois libres. Os corresponde decidir. Si los ha hackeado él, los ha hackeado a su favor, ¿no? Es lógico. Lo que van a decidir. Adopta una postura pacifista o violenta. Transforma Capitol Park. ¿Qué tenemos que ir sentando a los androides por aquí? Hacer graffiti, arrancar. Graffiti, ¿no? Es menos violento. Elige nuestro símbolo. El de abajo, ¿no? Que es más pacifista. Eh, vale. Lo tengo que hacer con el panel táctil. Vale. Aquí también lo puedo hacer. No somos esclavos, el pueblo androide. No respiro, pero vivo. Tenemos un sueño. No respiro, pero vivo sería muy bueno. Eh, tenemos un sueño. A ver qué es eso del sueño. Vale. Eso es más pacifista. Las pantallas. Apropiarse, apagar. Apropiarse. ¿A dónde tenemos que ir? Ahí delante, no creo. Puedo hacer más cosas. A la estatua le puedo... La puedo cambiar también. Hacer graffiti, destruir. Graffiti. No nos vamos a poner en plan destructivos. Por Dios. ¿Cuánto graffiris le hace, por Dios? Por todas partes. Ya no necesitamos más dueños. Somos libres. Vale, vamos a ir por aquí a ver qué podemos hacer. El coche, ¿qué le puedo hacer? Mover a la carretera. Volcar. Mover, no solo. Volcar sería destructivo. Y ahora, bomba de humo. Hacer graffiti. Graffitis, venga. No sé qué pone. Tenemos un sueño. Pienso, luego existo. Un planeta, dos razas. Igualdad de derechos. Venga, la última. Me gustan los derechos. La bomba de humo, cariño. 100% de pacifista. Vamos a ver. Por aquí también puedo pintar. Bueno, parece que es subir. Y ella nos sigue. Vale. Vamos a poner nuestro símbolo ahí. Ok. Ok. ¿Qué tengo que ir haciendo de todo? Puedo romper esto para liberarlos. Jericho más. North compañero. Ya no es pacifista esto del todo. Ok. Creo que puedo hacer algo por aquí. Y después abajo también. Pero no me ha dejado. Parece como que detecta que me he ido. Vale, viene la policía. Le damos un mensaje sin violencia justo como tú querías. Les tiendes la mano a pesar de que ellos solo nos miran con desprecio. Espero que sepas lo que haces. No se combate la violencia con violencia. Solo si no hay otra opción. O sea, ella ha dicho que es compañero. Pero parece que está cabreada con nosotros. A pesar de eso. Vale. Y estamos dejando que nos miren los drones. ¿Dónde hay que ir? Ahí. Tenemos que ir hacia allí, ¿no? Para mirar. Vale. Pero no puedo pasar por encima de los cadáveres. Lógicamente. Está la policía, ¿no? Ahí. Ahí. Yo es que no los mataría. Sinceramente. No tienes por qué hacer esto. No. Por favor. ¿Para qué? Para ganarme el respeto de ella. Venganza. Perdona. No decidas. Eso de darle un arma a otro. Y ahora les ofrecemos las últimas noticias. Esta noche a las dos. Se han producido ataques en varias de las tiendas que tiene Cyberlife en Detron. Al parecer se trata de una acción terrorista coordinada. Les informaremos. En muchos escaparates se han escrito eslóganes difíciles de interpretar. Exigiendo derechos para los androides. Han aparecido pintadas pro-androides en los barrios donde... Opinión pública indiferente. Y se sigue buscando a los... Pero hemos matado a dos... Humanos. Ahí está. Opinión pública hacia abajo. Vale. Transmite un mensaje. Y habían dos finales. Marcus ha encabezado una manifestación pacífica. Y lo otro... Sería si no fuese un mensaje pacifista. Ah, y lo de arriba también es un final. Creo. Entonces habían tres. Lo que pasa es que estos mandan un mensaje claro y lo otro no sé qué sería. Deja que decida la gente. Vale. Pues vamos a ir con Connor después de haber visto el episodio con Marcus. La verdad que ha sido bastante largo. En el último episodio a Connor nos mataron salvando a Hank. Así que a ver cómo se comporta ahora. Le salvamos la vida porque anda que no recibimos balas por él. Un montón. Es que ahí, por ejemplo, yo no he tenido ningún poder de decisión. Ni le ha soltado un comentario que es como... Pues vale. Vamos a hablar ahí, yo que sé. Vamos a mirar eso. Parece esto una casa, ¿no? En medio de la nada, nevado. Tendría que haber decidido con Marcus el no ejecutarles. Esta es la androide del menú. ¿Qué te ponen en el menú principal? Le diré a Eli a que están aquí. Mientras tanto, pónganse cómodos. Vale. Espera la androide. Vamos a ver el cuadro. Me supongo que es este. A ver qué podemos analizar de Eli a Kamsky. Sincero, analítico, indiferente. Indiferente. No es una chica. Es un androide que parece una chica. Ya sé lo que es, Connor. Vale, vamos a sentarnos. Bonito sitio. Los androides no le han venido mal a todo el mundo. Vas a conocer a tu creador, Connor. ¿Cómo lo llevas? Impaciente, distante, indiferente. Indiferente. No plantea preguntas existenciales. Si se refiere a eso. A veces a mí me gustaría tener cara a cara a mi creador. Hay un par de cosas que le diría. Vale. No podemos hacer nada más sentados. Vamos a ver eso. Que nos marcan ahí. Analizar. A esa banda. Él es graduado en IA por la Universidad de Colbridge. Y ella profesora de IA en la Universidad de Colbridge. Muerta el 23 de los del 2027. ¿Cómo puede ser eso? Entonces la que estoy viendo es una... Es una androide entonces seguramente. Obtene información de Kamsky. Vale. Vale. Tiene... Androides en una piscina. Y él está ahí. Piscina roja. Muy bien. Y se echa unas piscinas mientras le esperamos. Ahora saldrá, ¿no? No tendrá tanto morro de continuar. Son androides iguales, ¿no? No creo. Los tres. Soy el teniente Anderson. Este es cono. ¿Qué puedo hacer por usted, teniente? Investigamos a los divergentes. Sé que dejó a FiberLive hace unos años, pero esperaba que nos dijera algo que no sepamos. Divergentes Son fascinantes, ¿verdad? Seres perfectos, de infinita inteligencia Y ahora libre albedrío Las máquinas son tan superiores a nosotros Que la confrontación debía llegar El mayor logro que tuvo la humanidad Amenaza con ser su perdición ¿No es irónico? Ayuda, divergentes, virus, guerra Vamos a pedirle ayuda Queremos entender cómo se convierten los androides en divergentes ¿Sabe algo que pueda ayudarnos? Las ideas son virus que se extienden como epidemias ¿Es el deseo de libertad una enfermedad contagiosa? No he venido aquí a charlar de filosofía Las máquinas que ha creado podrían planear una revolución O nos dice algo útil o nos vamos por donde hemos venido ¿Y tú, Connor? ¿De qué lado estás? Neutral a la defensiva, directo Neutral Me diseñaron para detener divergentes Y es lo que pretendo hacer Eso es lo que estás programado para decir Pero... ¿Qué es lo que quieres realmente? Resigo a la defensiva preocupado neutral Yo no quiero nada Soy una máquina Chloe Ya conocerán el test de Turing Una formalidad Simple cuestión de algoritmos y capacidad de computación Lo que me interesa Es si las máquinas pueden sentir empatía Yo lo llamo el test de Kansky Es muy sencillo, ¿verdad? Increíble ¿Verdad? Uno de los primeros modelos inteligentes de Cyberlife Juventud Y belleza para siempre Una flor que no se marchitará ¿Qué es en realidad? ¿La réplica de un humano en plástico? ¿O un ser vivo? Con alma Decide tú la respuesta a esta pregunta tan fascinante, Connor Destruye esta máquina y te diré todo lo que sea O abstente Si crees que está vivo En ese caso os iréis de aquí sin que os diga ni una palabra Aquí ya no pintamos nada Venga, Connor, nos vamos ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Tu investigación o la vida de este androide? Joder, vaya paranoia filosófica que nos acaba de meter Es que es una máquina, o sea, para mí, no sé Yo le pegaría un tiro Pero es que voy a cabrear al otro Dios mío O sea, esto tiene consecuencias muy graves Seguro para la historia Esta chorrada Mata a otro androide porque le salen los juegos a este tarado Porque es por hacerle caso a un tarado así de claro Y no es porque no crea que es una máquina el otro No voy a hacerlo No voy a hacerlo Por hacerle caso a Hank No ha sido eso No es tan fácil la decisión No es tan fácil la decisión Es como Vamos a ir pegándole tiros porque Te salen los huevos Mata Que es una máquina O sea, no estoy matando a nadie, pero Traicionarás a los tuyos o te enfrentarás a tus creadores ¿Qué podría ser peor que elegir entre dos males? Vámonos de aquí Por cierto Siempre dejo una salida de emergencia en mis programas Nunca se sabe Una salida de emergencia ¿Por qué no disparaste? Miré a esa chica a los ojos Y no pude Eso es todo No paras de decir que harás lo que sea para cumplir tu misión Era una oportunidad de descubrir a quien has dejado Ya sé que debería haber hecho Pero le he dicho que no pude Lo siento ¿De acuerdo? Quizá hayas hecho lo correcto Vale Perfecto Es que en fin Es eso No es por no pegarle un tiro a una máquina Es que No tiene sentido Directamente Me supongo que aquí la división Sí Perdona a Chloe Y la otra es dispararle Y entonces pasaría todo eso de ahí arriba Hacia el otro final del episodio En fin Llevamos 40 minutos de vídeo Así que lo vamos a dejar por aquí No sé si nos tocará con No Otra vez con Marcus en el siguiente episodio Cuando empecemos Qué raro Parece que con cara entonces estamos bastante cerca del final Y por eso vamos saltando entre Connor y Marcus Que es lo que nos queda más La investigación y demás Hay para mirar en el borde Una Bueno Ya investigaremos esto Lo que decía en el siguiente episodio Si os ha gustado ya sabéis Espero que dejéis like Se agradece un montón en el vídeo Suscribiros si aún no lo estáis Para no perderos próximos episodios Que vaya subiendo al canal Próximos vídeos Y sobre todo darle a la campanita Para aseguraros de que YouTube Os notifica bien los vídeos que vaya publicando Hasta la próxima Acompa Two Acompa Two Acompa Two Gracias.